Para ti chiquita, ay mamá Te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por las horas sobrias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo en mi vida Y solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor y te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta te loco No, no es lo mismo No, no es lo mismo No, no es lo mismo, es mejor y te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta te loco Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte